Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un bonito día y en este video les voy a mostrar, como dice el título, cómo es que yo preparo mi crema casera esto me lo pidió, a ver si lo puedo decir, Matt Kaeunik, si no, aquí lo dejo aquí lo dejo para que dé un saludo a ella y gracias por comentarme y por pedirme este video y bueno, yo preparo mi propia crema por varias razones, pero una de las razones es porque yo tengo dermatitis y soy alérgica, entonces no puedo ponerme cualquier crema que yo compre porque me hacen daño y me pican, entonces yo tengo que preparar la mía y es el botecito que yo les enseñé en un video, en el de mis pestañas les voy a enseñar la consistencia de la crema, es muy líquida y se me tira toda pero bueno, es crema, esta la crema yo la uso para los ojos y para las pestañas pero también me preparo, en un bote como estos, para el cuerpo y más bien como para los brazos y pues les voy a explicar que es lo que yo le pongo primero uso una base para la crema que es el Cold Cream esta lo venden en farmacias y es la base de la crema, es una crema blanca es una crema blanca, huele a crema normal, como de abuelita y no tiene nada, es la pura base de la crema entonces ahora les voy a enseñar lo que yo le agrego a esto yo no tengo cantidades, yo más o menos le voy calculando que es lo que quiero y depende, le echo si es para ojos o para el cuerpo, depende, las cantidades obviamente entonces le voy a decir lo que yo le agrego le agrego aceite de almendras dulces esto es muy bueno para humectar y por ejemplo para la de los ojos es para hacer crecer las pestañas también el aceite de resino esto también lo encuentro en las farmacias esta se la agrego solo a la de los ojos la de almendras a los dos para las dos preparaciones agua de rosas la farmacia también la consiguen y esta se la pongo solo al de la crema del cuerpo también glicerina como conservante este es un buen humectante hidratante y se lo aplico, se lo aplico, se lo pongo a los dos, a las dos cremas también un muy importante aceite es el aceite de oliva extra virgen es importante que sea extra virgen y pues como todos saben este aceite es muy 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 bueno para la piel y es bueno pues también como les digo para hacer crecer las pestañas en la de las pestañas para humectar mucho la piel y pues como saben es muy 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 buen aceite también en la crema para los ojos me pongo me pongo cápsulas de vitamina E vitamina E yo tengo estas les voy a enseñar son estas bueno les voy a enseñar una son estas y pues más o menos les digo le calculo a lo mejor le pongo unas 3 o 4 depende del bote y por último esto que yo lo saco de mi jardín que es sábila o aloe vera y así se ve esto se ve se ve este color porque ya tengo varios días con ella en el refrigerador pero cuando la sacas de la de la sábila o aloe vera es transparente pero esta es y es muy buena para este se lo he hecho a los dos pero para los ojos es muy buena para para prevenir y para disminuir las arrugas ok entonces yo ahorita pues tengo 18 años no tengo arrugas pero pues es mejor prevenir que lamentar y es lo mismo con la de vitamina E solamente se la pongo a la de los ojos y es para prevenir las arrugas que pues como saben tienes que cuidar en los 20 la piel que quieres tener en los 30 la tienes que cuidar en los 30 la piel que quieres tener en los 40 entonces la de los 18 para cuidarla para tener la de los 20 entonces les digo esta es mi crema la que les enseñe tiene un color medio amarillo a que huele pues no me huele a nada en especial esto es una crema normal y yo me la pongo en el día y en la noche me la pongo en el párpado en la ojera por así decirlo aquí y en la pestaña para que me crezca como tiene aceite de almendras y aceite de resino sirve para hacer crecer las pestañas y tenerlas sanas hidratadas humectadas y para que crezcan se los aseguro que es muy buenísimo por estos aceites para que crezca y también por la sábila también hace que crezcan las pestañas entonces ya saben esto es lo que yo les preparo pueden creo queda un poco más espesa la del cuerpo esta generalmente me queda más líquida porque creo que le echo más cosas y esta me queda un poquito más espesa pero me funciona muy bien y ahí a veces la echo en un botecito de estos para llevármela y estarme poniendo crema porque yo me tengo que estar poniendo crema muy seguido entonces les digo yo la preparo porque yo no me puedo poner cualquier crema tengo alergias tengo dermatitis entonces me salen ronchas y no no puedo ponerme cualquier crema pero si ustedes no tienen nada pues también les les puede servir muy bien yo se los aseguro y es económica son productos que creo que todos tenemos en casa y es natural también no tiene nada nada de químicos aparte es natural y pues les digo esto es lo que yo hago y me funciona muy bien y como pues esto es todo alguna petición que tengan o algo no olviden dejármelo aquí abajo cualquier comentario sugerencia aclaración pueden dejarla y yo con mucho gusto les contestaré les quiero mandar un gran beso un abrazo y muchas gracias por suscribirse a mi canal y eso es todo gracias